hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo video mas pues aca estamos ya nuevamente riquisimo y hoy dia miercoles miercoles de ceniza usted no sabe que es miercoles de ceniza pero vos sos catolico no es uno de los que le ponen una ceniza una cruz de ceniza oye si tia de esa ojo de esa que? de eso ay no se que de esa babosa no yo dije de esa en la escuela como lo ponen? verdad que si? pero no era obligatorio pero si tiene su nombre no era obligatorio dependia de cada uno si de que cosa? de la cruz la cruz con ceniza yo le decia la cruz ceniza asi le decia como a mediados de de hermana santa creo bueno pues lo que pasa es que hoy pues es el bueno lo decimos hoy es el cumpleaños de kevin ah yo pensé que que van a decir hoy es el cumpleaños de kevin que esta cumpliendo a mi me cae una notificacion pero pense que era broma no si en facebook estaba broma en facebook en donde? asi en facebook como algunos que ponen su fecha adelantada 17 años exactamente 17 el primero que lo felicitó fue facebook y despues lo felicite yo no me habia felicitado una persona la felicitó primero porque no me dijeron no sabia? no no sabia yo lo mire en la notificacion lo mire aqui tipo 6 o 7 ustedes no estan en el grupo y yo? mandaron mensaje al grupo fue? si mandaron mensaje? a mi me mandaron un mensaje cabal a las 12 y 8 creo que pillero? ya estabais pies estaba ocupado yo me dormia a las 12 y 40 que vito que chulo que viva ahora el sueño estaba mirando asi tenia los pies como habia frio me imagino que estirando si porque cuando te acostas llegas a acostarte o te empezas a estirar y se siente rico cuando uno se estira truenan los huesos cuando uno se estira cuando truenan los huesos como que el cuerpo se relaja o se anima o se le viene una pereza como que uno le sobaran asi en el hombro asi sobar hay personas para sobar eso tambien? pasa dolorcito una felicidad que entra en el cuerpo cuando te soban aqui mas cuando lo soban supongamos por ejemplo yo hago asi ahorita y traen aqui ve cuando despues de hacer eso te lo soban cuando vos haces asi y se te sale un tronido pero no de huesos tronido pero no de huesos de veras si la norma como se dio yo hoy en la mañana la fui a ver y gracias a ella estaba bien porque ella tuvo una serenata pero ella si que cuentas se cayo es que al cuadro iba y como en el lugar donde estamos nosotros es un lugar resbaloso ella tiene que ir caminando o hasta con la moto porque la moto a veces se hunde en la mitad asi mira un palo de la llanta y al codo se dio yo le he dicho a ella que camine y yo mira que pasones bien verdes se mira ahi lo que pasa es que ella camino como que yo camino pero asi con mis pies bien sembraditos en el suelo asi como que juega pata de vaca enterrando las uñas cuando pasa pasa escarbando y las vacas y las vacas las vacas asi hacen si deja sus huellas sus huellas donde piso dejo huellas asi que yo piso porque osea se paran con seguridad pues y asi tiene que ser uno como gente tambien pues a veces cuando uno va caminando en algo listo se pone plano sus pies y eso es muy peligroso si de repente tiene que estar uno asi para que si pues se pueda de las negras que trabaja que trabaja que no tiene nada de malo que yo lo toque muy aparte de que lo este haciendo algo pues cuando usted ve tambien lo puede hacer en frente osea que no esta haciendo nada malo que comenta que a ella le gusta insinuarse a los hombres si hasta donde llega la pobre entonces si miro a alguien asi a mi se tambien le ha hecho asi no porque es que la gente lo ha visto tambien bueno a la vez con los hombres o conmigo o con quien con todos con todos o en general o en general o en general estan equivocada y eso asi dice en los comentarios pero que tiene de malo no tiene nada y yo he visto pero yo los he dejado pasar asi por pero para eso mire tiene un animal en el hombro y yo ya iba a hablar pero lo dijo porque yo tambien me he dado cuenta que digamos estan separados y se estan en un lado y la madresola asi de casaca en casaca y la madresola asi de casaca en casaca se va a poner donde esta elisa y ya varias veces han pasado y ahorita yo iba a decir ni siquiera he pensado cosas de eso pues yo tambien he visto eso que se pasa a veces se va a comprar Mateo, Misa, Celio no pero para eso doña Estela se puede decir mire tiene un animal en el hombro es el todavía tocarlo es que no esta la shenny yo se es que a mi no me duele lo que pasa es que no esta su mujer a usted no le estoy diciendo a mi pero igual a mi no me afecta en nada va a decir siento que no estoy haciendo nada malo en eso de de ver la hormiga y a la vez si si tenia algo saber esta bien que le haya quitado pero a la vez se mira algo feo por ejemplo asi como la shenny la shenny sabe leer va y por ejemplo ella no piensa nada y mira los comentarios que esta haciendo asi y peor si ella lo mira a usted asi haciéndole eso le levantan inseguridades aunque uno diga que no a mi no me importa pero al final uno siempre sea como sea una siempre celosa ah si es cierto que trabaja yo he visto tambien lo mismo pero dije yo no es que las personas han dicho bastante pero ahi si que uno no le pone atención acaso que ellos estan aqui para verlo pues si de verdad me estoy tal vez ahorita yo estoy aqui sentado pero un mal movimiento que veo ahi ya lo vio usted siente que si lo ha hecho o no yo siento que no a veces si acepto va que a veces cuando dice esta ya me voy a decir no va para alla si pero normal entonces lo esta aceptando es normal yo siento que es normal pero usted no lo hace con ninguna intención con alguna mala intención simplemente por acercarse a el eso tambien tiene que ver solo por estar ahi donde estoy pues hay sol o a veces hay mucha pero aqui no habia sol no no hay sol pero ya le pregunto se mira asi sin casacas se mira algo feo asi como la Xenia va a ella mira los comentarios y tal vez ella no piensa nada y mira eso ya ella se va a poner a pensar mas sera cierto o por ejemplo que te inventan cosas ya vos estas en la casa vos estas en el cruce y viene otra patoja a decirte vos veas que a tu marido lo vi alla con una patoja y a que ella no se va a caer confort se va a caer pensar tío sera cierto y hasta mas bien ya empieza el problema ya que no esta haciendo nada uno o pasa algo y ahi osea se empieza la pelea entre pareja si fue pues la cosa ya la ves yo a veces me he acercado con todos pues vengo me acerco con aquel y a veces me acerco con ella y todo pero yo soy igual yo a la parte de todos me he parado asi pero no se pero no se ah no crea pero siempre hay malos entendidos aunque yo este cerca de uno si porque la ves pasada tambien aunque uno de corazon este cerca no es que uno quiera a la persona porque aqui estamos en grupo trabajamos ellos estan aqui yo me voy a hacer tampoco pero por que de que casualidad da la casualidad que siempre que Isa y si se que se puede pensar no ella no esta se va a comprar con la Dice pero siempre lo mismo que con elisa con elisa y asi que que se puede pensar o que se puede dar a imaginar ella da de que pero con misa no se acerca he visto yo tambien no con misa ni si nada una vez fue que me acerque con ella pero ustedes si sienten cuando se le acerca a alguien o que o siente normal que alguien venga y le ponga al brazo pongamos de abrazar o que alguien se le arrime asi no osea no estoy diciendo que le abrazaron sino que que siente usted es normal o da de que hablar de eso ahi me quedo sin comentario ahi me quedo sin comentario ahi ahi no la discrepo usted ya sera como lo ve usted bien o se mira algo ya algo feito no pero pongale que el hombre tambien que respeta a su mujer y alguien lo toca el debe tambien de decir va no no haga eso porque yo tengo mi esposa para que ella se vaya alejando porque tambien si el hombre deja no le dice nada ah con que gana usted viene usted se pone ahi y yo no le digo nada y se mira mal si se mira mal yo no se si ese lado de repente va a pensar mal de mi me va a ir a agarrarte un solo y yo no estoy pensando nada de que yo lo quiera o por algo por algo malo se el se pone asi conmigo el me ha puesto el hombro yo si me he sentido mal pero me ha dado vergüenza decirle no mateo quite su mano porque yo tambien tengo marido y yo como el dice el no ha tenido celos por mi pero de repente piensa mal pues pues si como con pareja pues asi que uno aunque este viejito pues uno siempre tiene sus celitos tambien es cierto miren yo muy pegada a a sergio a kevin a el yo con el platico ustedes me han visto como ha estado yo cerca de el pero nada que ver que yo soy señor pero es algo malo que le haya quitao los mira no es que se mira es que va estuvo ahí y si se hubiera pasado a sentar allá lo sigue y se sienta otra vez ahi donde va el pero ahi si que ahi no 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 no